¿Qué es el doctor Sánchez Martos? No conozco personalmente al doctor Sánchez Martos, no hemos coincidido nunca en ningún foro. Sé que es un profesional muy abezado en el ámbito de la educación sanitaria, de hecho lleva varios años en una cátedra de la Universidad Complutense y tiene mucha experiencia en medios de comunicación. Por las referencias que tengo es una persona dialogante y dispuesta a escuchar, y sus primeras declaraciones apuntan al sentido. Espero que vaya más allá de una mera declaración de intenciones y sea su pauta de comportamiento en esta legislatura, donde necesariamente las cuatro formaciones que estamos en la Asamblea de Madrid vamos a tener que trabajar juntos para sacar adelante muchos proyectos en relación con la sanidad de Madrid. Yo no soy quien para darle consejos a quien va a desempeñar la responsabilidad de la Consejería de Sanidad, pero como sugerencia, todas aquellas iniciativas que impliquen aproximarse a los profesionales a través de las organizaciones sindicales, de los colegios, de las asociaciones, de las sociedades científicas, acercarse a los centros hospitalarios y a la atención primaria para que tengan un contacto personal los trabajadores del sistema público serán magníficas. Y creo que debería también, si me permite la sugerencia, iniciar conversaciones pronto con el resto de fuerzas políticas. Primero me gustaría aclarar que la medida de 30 millones de euros no venía como tal en el programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones. Es uno de los puntos que están reflejados en los 76 puntos del acuerdo por el que Ciudadanos ha facilitado la investidura. Nosotros éramos más ambiciosos. Es obvio que en una negociación el resultado final es el resultado de aproximar las posiciones de ambas partes. Nos entendíamos que para empezar a proporcionar a los madrileños el nivel de servicios sanitarios que exige la atención primaria en el momento actual, no hay que olvidar que es el principal punto de entrada de los pacientes en el sistema, que la estrategia de cronicidad del Sistema Nacional de Salud a la que se ha adherido Madrid también exige que atención primaria tenga un liderazgo muy claro la atención a este tipo de pacientes, que van a ser un poco el reto a que se va a enfrentar el Sistema Nacional de Salud en los próximos años. Nosotros hubiéramos preferido que la inversión rondara los 50 millones y en el inicio de las conversaciones que llevaron representantes dando posgrupos políticos, esa era nuestra propuesta. Bueno, es un logro, si no plenamente satisfactorio, creemos que es un buen punto de acuerdo y quiero matizar que son 30 millones para atención primaria excluyendo el gasto en recetas. Es decir, son recursos adicionales para la contratación de nuevos profesionales, para la cobertura de las bajas, para poder en los momentos que hay picos estacionales de demanda, estoy pensando muy claramente en los meses de invierno, en la Navidad, que además eso si no se resuelve de forma satisfactoria acaba repercutiendo negativamente en todo el sistema. Bueno, aparte del colapso de las urgencias que se produjo en el mes de enero estuvo motivado porque atención primaria carecía de la capacidad de respuesta en un tiempo razonable y los pacientes que no obtenían cita inmediata con sus médicos de atención primaria o con sus enfermeras recurrían a la urgencia. Pues eso entendemos que hay que resolverlo, hay que incrementar la plantilla de manera global, hay que incrementar la plantilla, como digo, respondiendo a las variaciones estacionales de la demanda y deberíamos profundizar en la incorporación de algunas categorías profesionales que o bien están representadas en la atención primaria, como son los fisioterapeutas, no son suficientes para dar respuesta a las demandas asistenciales o incorporar progresivamente psicólogos, que era una de las medidas que llevábamos en el programa electoral nosotros para la Comunidad de Madrid. En los años de crisis económica, la atención primaria ha sufrido de manera muy directa la presión derivada del empeoramiento de las condiciones socioeconómicas, de las dificultades que han tenido muchas personas en su vida diaria, en su mundo laboral, y eso ha repercutido en un incremento de las consultas por ese motivo, y de hecho, la factura farmacéutica, quizás el primer ítem en la factura farmacéutica de atención primaria son los ansiolíticos, y en los hospitales, también el primer capítulo dentro de la factura farmacéutica de dispensación por receta, son la medicación que prescriben los psiquiatras y las estructuras de salud mental, por eso creemos que en los psicólogos es absolutamente imprescindible la atención primaria. Normalmente la atención a la salud mental Madrid ha estado estructurada en los centros de salud mental, o bien que tiene una distribución geográfica, o bien por municipios, o en el ámbito del municipio de Madrid por los 21 distritos municipales, y luego el escalón superior era los hospitales de agudos o los hospitales de crónicos. Entendemos que si se aproxima esa asistencia a los pacientes, la parte de atención especializada de salud mental, que también se está viendo muy presionada, y donde a veces hay demoras que escapan un poco a lo razonable, o donde los tratamientos a cargo de los psicólogos no se hacen con la cadencia adecuada, porque al no disponer de tiempo suficiente en sus agendas, lo que hacen es espaciar las sesiones terapéuticas, habría que hacer un análisis, dependiendo un poco de la disponibilidad de crédito, porque los 30 millones, como he comentado antes, tienen que atender muchas necesidades, una vez atender las necesidades, si queremos, más básicas, que sería el mantenimiento de las plantillas, el crecimiento de las plantillas, ahí donde hay una demanda grande, y la atención a la demanda estacional, en función del remanente, habría que decidir cuántos psicólogos se pueden incorporar, considerando el coste de un psicólogo, el salario, la seguridad social que le corresponde a la Comunidad de Madrid, y nuestra propuesta sería empezar por aquellos distritos y territorios de la Comunidad de Madrid con un nivel socioeconómico más bajo. Lo defendemos con firmeza, y de hecho, tanto en el programa electoral como entre los 76 puntos del acuerdo de investidura, hay un compromiso claro de no avanzar en las privatizaciones, de paralizarlo. No estamos planteando en el momento actual en Madrid una reversión de la situación actual. Ahora mismo hay seis hospitales, en los cuales hay una gestión de la parte no sanitaria que llevan las compañías que fueron las adjudicatarias de la construcción por el modelo PFI, y luego cuatro hospitales que sí podríamos hacer de alguna manera asimilables al modelo Alcia, Valdemoro, Villalba, Torrejón y el rey Juan Carlos en Móstoles, efectivamente, esos cuatro. Nuestro planteamiento es no avanzar en ese terreno y estudiar si desde el punto de vista económico puede tener sentido que la Comunidad de Madrid realice una reversión de esas concesiones administrativas. No tenemos una posición definida, pero ¿por qué razón? Porque habrá que analizar desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la repercusión que pueda tener para el erario público la posible reversión de esos centros. Igual que había otras formaciones políticas que en campaña defendían claramente que había que avanzar en la reversión, nosotros preferimos ser cautos, no avanzamos en la privatización y estudiamos la reversión. Por tanto, entiendo que el modelo CIRA no va a extenderse más en la Comunidad de Madrid y dependiendo un poco del resultado de ese análisis que plantearemos en la Asamblea la necesidad de que se realice, puede que haya una modificación hacia una mayor concentración en manos públicas de los hospitales. Pero eso ya le digo que está sujeto a un análisis considerando siempre la seguridad jurídica y el impacto que pueda tener al presupuesto público. Nosotros estamos defendiendo como primera opción la gestión pública directa. Como ha dicho nuestro jefe de filas, Ignacio Aguado, en los debates de investidura y en multitud de debates a lo largo de la campaña electoral, entendemos que la primera obligación de un gestor público es buscar la eficiencia de los recursos que la sociedad ha puesto a su disposición y solamente de manera subsidiaria y en casos muy concretos la privatización. Las circunstancias de estos años han puesto de manifiesto, especialmente la Comunidad de Madrid, que por parte de los profesionales sanitarios y también parece ser que del conjunto de la población hay una voluntad de no alterar el modelo de gestión de los servicios sanitarios. Esa es una corriente de opinión mayoritaria y nosotros la compartimos. Hay determinados aspectos, como puede ser la investigación, donde la asistencia de fundaciones públicas en el seno de los hospitales creemos que aporta, porque permite una flexibilidad y una eficacia mayor a la gestión de los fondos públicos, pero lo que es la prestación de la asistencia sanitaria, lo que defendemos en el momento actual es una gestión directa. Creemos además que a los profesionales sanitarios hay que mandarles un mensaje de tranquilidad. Ha habido mucha incertidumbre en estos años. Es preferible ahora fijar un modelo donde no haya riesgos de cambio sustancial y que nos centremos de acuerdo con los profesionales en modificar procesos, mejorar la cartera de servicios, ser más eficiente en la prestación, garantizar la equidad en el seno de la Comunidad de Madrid, porque sigue habiendo diferencias territoriales, tanto en el católogo de servicio como las listas de espera, que es una barrera muy clara en el acceso a la sanidad, y listas de espera desiguales, y preferimos centrarnos en esos aspectos, contando, como digo, con los profesionales, manteniendo una gestión pública directa. Como ideal, lo que plantea Albert Rivera está muy bien. Lo que se pretende es que el compromiso de los profesionales sanitarios sea en exclusiva con el sistema sanitario público, la creencia fundada absolutamente de que eso va a redundar en la calidad de la asistencia que prestan a los profesionales. Nosotros en campaña electoral, porque es un tema que siempre sale en los debates, hemos defendido de forma expresa que la exclusividad es algo a lo que deberíamos tender, pero nunca imponer, y la estrategia, en nuestro punto de vista, debería ser hacer suficientemente atractivos los salarios de manera progresiva, aproximándonos a los salarios del resto de Europa, los profesionales sanitarios, no solo médicos, enfermeras, los profesionales sanitarios, en su conjunto en España, tienen unos salarios muy inferiores a la media europea, eso sin recordar, recordando además que desde el año 2010, después del recorte que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, luego se han paralizado el salario de los profesionales, nuestra estrategia sería ir recuperando ese poder adquisitivo, ligando parte de la retribución de los profesionales sanitarios a un variable, a un variable en función de los resultados en salud, no solamente los resultados de gestión económica, o si queremos los resultados más cuantitativos, sino resultados en salud, morbilidad, mortalidad, ingresos evitados, todos aquellos aspectos donde queda reflejado el impacto que la actividad sanitaria está teniendo en la población, esa sería la estrategia. Otro aspecto que nos parece importante es que los hospitales públicos de Madrid, en turno de tarde, en las primeras horas de la noche y los fines de semana, podrían funcionar mucho más de manera programada, y de hecho en los 76 puntos del acuerdo hay también un compromiso por parte del gobierno de la señora Cifuentes de incrementar la actividad en esos horarios que le digo con el fin de abordar de manera definitiva las listas de espera, listas de espera diagnósticas, listas de espera de consultas de especialista y las listas de espera quirúrgicas, e ir reduciendo de manera progresiva el recurrir a los conciertos con entidades privadas. Y esto lo ligo con el tema de las retribuciones de los profesionales, porque si aumentamos la actividad en estos turnos en los centros sanitarios públicos, podríamos utilizar dos fórmulas, bien incrementar plantillas, que es legítimo, yo creo que en Madrid hay profesionales suficientes, cualificados para ocupar muchos de esos puestos, y también, por qué no, para vincular aún más a los profesionales, dándoles la oportunidad de forma voluntaria de prolongar su jornada, realizando esa actividad extraordinaria, más allá de la jornada pactada en la normativa laboral vigente. El problema de las peonadas es que muchas veces los mecanismos de control no eran suficientemente estrictos. Existía el riesgo hipotético, que a veces se hacía real, de que las personas que tienen la capacidad de hacer una indicación, quirúrgica, por ejemplo, se retroalimentaran. Creemos que eso hay que evitarlo, confiamos en los profesionales, pero hay que evitar esa situación. En el tema de las pruebas diagnósticas y de las consultas con el especialista, como el que demanda esa prestación es una persona, un profesional diferente que el que la va a realizar en esa jornada extraordinaria, el riesgo ese no existe. Aunque es verdad que tenemos que hacer un abordaje claro de la demanda, con consenso con los profesionales, porque muchas veces las sociedades científicas como la Sociedad Española de Radiología, cuando hacen análisis sobre esa cuestión, ponen de manifiesto que parte de las exploraciones que se solicitan no obedecen realmente a una necesidad objetiva del paciente ni aportan desde el punto de vista diagnóstico. Pero eso no debe ser una imposición de la administración, tiene que ser el resultado del consenso con las sociedades científicas. Empresarial desde el punto de vista de utilización con la mayor eficiencia posible de los recursos que los ciudadanos, a través de la sanidad pública, ponen a disposición de los gestores y de los profesionales. Pero el vínculo laboral que defendemos para los profesionales sanitarios es estatutario. Es estatutario. Es más, nuestro ideal sería que la estabilidad del empleo fuera la mayor posible. En estos años de crisis económica, como ha habido pautas por parte del Gobierno central, en el sentido de reducir drásticamente la tasa de reposición de las jubilaciones, la incorporación de personas en las plantillas sanitarias ha sido cuando se ha producido mayoritariamente por la vía de la eventualidad. Y hay muchos profesionales, una proporción variable, pero en algunas circunstancias ha llegado hasta un 30% de los profesionales que trabajaban en los centros sanitarios públicos que eran eventuales. Nosotros defendemos que si la necesidad es estructural, los profesionales tienen que ser fijos, habiendo adquirido esa condición de estatutario fijo mediante un concurso de oposición basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, transitoriamente, hasta que se resuelva eso, pasarían por una situación de interinidad y la contratación eventual con una duración temporal limitada debe restringirse a circunstancias concretas. Refuerzos de verano, refuerzos de Navidad, cobertura de bajas, cobertura de procesos de gestación. Con independencia de las motivaciones que haya podido tener el Partido Popular, y puede que esa que usted anuncia sea una de ellas, está claro que es un paso en la buena dirección, pero todavía sigue habiendo una tasa de eventualidad importante. Y otro aspecto que no se contempla de forma satisfactoria en la sanidad pública madrileña es la movilidad. Una vez adquirida la condición de personal estatutario, nosotros entendemos que es un deseo legítimo de los profesionales trabajar en el centro que les interese más desde un punto de vista científico-técnico, que sea más cómodo para conciliar su vida laboral y familiar. Los concursos de traslados, que en determinadas categorías laborales se hacen con mucha frecuencia, pero en el caso concreto de los médicos no. Nosotros entendemos que hay que hacer las dos cosas, reducir la tasa de eventualidad, aumentar la fijeza de los profesionales, y ofertarles la posibilidad de que haya una movilidad geográfica voluntaria en el seno de la Comunidad de Madrid. Tanto en el programa nuestro como en el acuerdo de investidura, los 76 puntos a los que me he referido anteriormente, hay dos líneas dedicadas a la transparencia en la información. Se habla, en la primera parte, relacionada con la regeneración democrática y la administración al servicio de los ciudadanos, la necesidad de que los resultados de la administración pública en su conjunto tengan un formato de open data, que todas las actividades que realiza la administración y todos los indicadores de gestión de la administración estén disponibles para los ciudadanos, y luego, más adelante, los cinco puntos que están dedicados específicamente al ámbito sanitario, se hace hincapié en la necesidad de proporcionar esos resultados para que los ciudadanos, nosotros creemos en la libre elección, para que los ciudadanos puedan elegir centro sanitario basado en resultados. En Madrid hubo una iniciativa, a finales, yo creo que fue del año 2014, que es la puesta en marcha del Observatorio Regional de Resultados, que nos parece magnífica, es la segunda que hay en España, después de la que puso en marcha Cataluña, la de Madrid es más completa, y creemos que ese es el camino. Tiene que haber resultados de salud y tiene que haber también resultados de listas de espera, que es un elemento clave a la hora de tomar decisiones por parte tanto de los pacientes como de sus médicos de atención primaria, que los derivan a atención especializada, y en ese sentido ha habido bastante opacidad en estos últimos años por parte del gobierno del Partido Popular. Y aprovecho esta cuestión para recordar la necesidad de que los periodos de cómputo de la lista de espera quirúrgica, que Madrid en determinados momentos se ha alejado de los sistemas generales de medición, el conjunto del Sistema Nacional de Salud, sean homogéneos, para que permita la comparación con otras comunidades autónomas. Está claro que es un aspecto concreto de ese acuerdo quizá más genérico que hemos firmado, de transparencia, de proporcionar a los ciudadanos una información puntual y veraz. Ya es un aspecto metodológico, pero evidentemente va a ser de las líneas de trabajo en las que si el gobierno del Partido Popular, en este caso la Consejería de Sanidad, no da pasos en esa dirección, nuestra obligación, y recuerdo que vamos a situarnos después de la investidura en una oposición leal y constructiva, pero en la oposición tendremos la obligación de incidir para que se modifique. Como concepto, la libre elección, ya he dicho que nosotros lo apoyamos, la libre elección en atención primaria, de médico y de enfermería de atención primaria, funciona razonablemente bien, siempre de alguna manera había la posibilidad en el seno de cada uno de los centros de salud de elegir, ahora se ha abierto a todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero es cierto que con alguna restricción, en el sentido de que si los pacientes están en una zona distinta a la que les corresponde por posición geográfica, no está obligado el médico de familia que han elegido a realizar los avisos domiciliarios. O sea, es una libre elección, pero no con algún matiz. La libre elección de especialista, que se ha establecido también, que es el siguiente escalón, nos parece también bien, pero ahí habría que hacer algunas consideraciones. Primero, hay determinadas prestaciones, estoy pensando en consultas monográficas que existen en muchos hospitales que no se están ofreciendo de manera homogénea al conjunto de la Comunidad de Madrid, sino son ofertas restringidas a los del área de influencia de ese hospital, nada más. Solamente los médicos de primaria del área de influencia de ese hospital pueden derivarlo a una consulta monográfica. Esto, al final, en determinados aspectos, como he dicho anteriormente, hace que haya una cartera de servicios en atención especializada desigual. Eso sin considerar las listas de espera. Creemos que en la libre elección habría que haber reforzado el papel del médico de atención primaria como agente que distribuye dentro de la atención especializada a los pacientes. Ahora mismo, el paciente, una vez que solicita al médico su consulta de atención especializada, realiza una tarea administrativa con el call center y ya no es una decisión sanitaria. El margen que tiene de influir el médico de primaria aconsejándole, a lo mejor, el centro que, por la información de la que él dispone, por el conocimiento, por la patología que tiene más el paciente, sería más adecuada, esa información no está sistematizada. Creemos, por tanto, que ese papel del médico de atención primaria hay que reforzarlo. Y, de hecho, en nuestras conversaciones con las distintas sociedades de atención primaria era un tema que salía siempre, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Luego, el área única que debería ser un elemento claro para el equilibrio de las listas de espera, estoy pensando en las primeras consultas de atención especializada, a veces no ha habido una transparencia clara de cuáles son los criterios por los cuales el call center asigna cita. Yo prefiero no pensar que ha sido un instrumento para direccionar pacientes a determinados centros de nueva apertura, centros que estaban con otros modelos de gestión, que era importante que tuvieran demanda en su arranque.